¿Qué tal? Soy José Carlos y hoy quiero reflexionar contigo sobre los recursos más importantes que tenemos en la vida. ¿Cuáles son? ¿Cómo cuidarlos? ¿Por qué es importante ser conscientes de ellos? Entre otras cosas. Así que bien, si te interesa pensar sobre lo más preciado que tienes en tu vida, quédate aquí en... Aprendiz, el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Espero pienses, cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano. Porque eso hace un eterno aprendiz. Creo que todos de alguna forma buscamos tener una vida significativa. Una vida que tenga sentido para nosotros. Una vida que nos dé gusto vivirla. Una vida de la cual sentirnos orgullosos y orgullosas. Pero también es muy probable que no sepamos cómo lograrlo. Quizás tengamos algunas ideas de cómo mejorar nuestra existencia, pero no es lo común. Lo normal es ir por la vida improvisando, haciendo y dejando de hacer unas cosas para ser un poco mejor o menos peor. O explorando nuevos pensamientos, nuevos hábitos o, en otros casos, quedándonos donde estamos. Porque en ese lugar estamos bien. Sea cual sea tu situación, estoy seguro que haces lo mejor que puedes con lo mejor que tienes. Y eso está bien. Incluso aceptarlo creo que te hará un poco más feliz. Porque muchas veces vamos por la vida creyendo que podemos ser mejores personas si hacemos esto o aquello. Que según otros nos dicen que tenemos que hacer o ser. Pero la verdad es que tú vas a ser la mejor persona según lo que puedas hacer. Así que entre más consciente seas de tus límites, de lo que puedes o no hacer, más cerca estarás de encontrar una vida significativa para ti. Pero bien, estamos aquí para hablar de los recursos más preciados que tenemos en la vida. Y para no andar con muchos rodeos, te cuento de una vez cuáles son estos recursos vitales. Tus habilidades, tu energía, tu atención, tu dinero y tu tiempo. Ahora vayamos reflexionando uno a uno. Primero, las habilidades. ¿Qué significa valorar tus habilidades? De entrada, es reconocer que poseemos ciertos talentos innatos. Tal vez tengas un cuerpo fuerte, una voz hermosa, una capacidad de abstracción significativa, una gran empatía, una gran capacidad de servicio. O tal vez eres bueno hablando en público, resolviendo problemas o escribiendo. En fin, estoy seguro que tienes una o dos habilidades que destacan en ti. Pero si estos talentos que tienes no salen a relucir en tu vida de alguna forma, terminarán oxidándose, se volverán inútiles. Todos tenemos un talento. Para algunos es más evidente que para otros. Aquí la clave es reconocer ese talento y potenciarlo. Porque más allá de que esa habilidad pueda hacerte destacar de entre los millones de personas de este planeta, ese talento puede dotarte de una vida significativa. Y también todo lo contrario. Porque si no has aprovechado o disfrutado de tus habilidades, es muy probable que te sientas insatisfecho o decepcionado de la vida. Pero esto pasa porque no te has dado el tiempo ni el espacio de valorar desde tu contexto y tus circunstancias ese talento que tienes. Y para explicar un poco mejor este punto, pensemos en la siguiente persona. Imagina que tienes un amigo o una amiga que canta increíble y que toca la guitarra muy bien. Que cada vez que te juntas con esa persona, quieres que tome su guitarra y que se ponga a cantar porque sabes que eso va a vitalizar el ambiente de tu reunión. Bien, muy probablemente para ti sea muy evidente el talento de esa persona. Muy probablemente para ti sea obvio que esa persona tenga que entregar su vida a la música. Pero también es muy probable que tu sentir sobre lo que este músico anónimo debería hacer es muy diferente a lo que siente y vive él o ella. Es más común de lo que pensamos conocer a personas con un talento innato y sorprendente sobre un área en específico que no tienen el éxito que creemos que se merecen. Y ahí está el problema, sobre todo para las personas que tienen talentos artísticos. Creemos que la medida de éxito para ellos es la fama que tienen otros artistas. Y pensar esto hacia ellos y que ellos mismos lo piensen es muy dañino para la salud creativa de estas personas. No todo el talento humano tiene que tener fama para ser valioso en la vida. Y no toda habilidad importante en ti, tiene que ser reconocida por el mundo. Tú puedes ser un excelente músico de habitación o de fiesta. Tú puedes ser un excelente escritor de cuentos en tu diario. Tú puedes ser una excelente persona escuchando y ayudando a tus amigos. Y eso está bien. Si tú eres capaz de reconocer, valorar y cuidar esos talentos que tienes, tu vida será una buena vida. Porque estás exponiéndole al mundo que lo que tienes, que lo que eres, es suficiente para vivir bien. Además de todo esto, hay que decir que para ser bueno en cualquier cosa, crear algo significativo requiere de cierta competencia. Y esto significa desarrollar lentamente, con rigor, trabajo duro y práctica todos los días esa habilidad que tienes. A veces es más fácil para unos que tienen un talento innato, pero el trabajo duro y constante sigue siendo algo necesario para que esa habilidad sea un distintivo en tu vida. Y pueda dotarte así de satisfacción, esa satisfacción que todos buscamos. Bien, otro recurso preciado en la vida es la energía. A menudo vivimos nuestras vidas como si fuéramos globos desinflados, que rebotan sin rumbo desde nuestro trabajo o escuela, a la televisión o a las redes sociales. Permitiendo así que los productos de entretenimiento y otras personas dicten lo que debemos sentir, lo que debemos de pensar y a veces lo que debemos de hacer. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido cansados después de un largo día y lo único que deseamos es prender la televisión y ver una película o una serie? Bajo el pretexto de merecer ese momento de ocio luego de haber tenido un día cansado. Claro, en muchas ocasiones esto es válido. No condenaré esta práctica, yo lo hago muchas veces. Pero aquí lo que podemos cuestionar es si es la mejor forma de recargar energías. Tal vez para revalorar el cómo recargamos energía o cómo la gastamos, tendríamos que preguntarnos qué tan valiosa es esa actividad para nuestra calidad de vida. Con esto en mente, no creo que sentarse a ver series durante todo un día sea algo más valioso que tal vez salir a caminar al campo, respirar aire fresco, etc. Y bueno, también quiero decir que muchos nos sentimos productivos por estar ocupados. Pero lo cierto es que las tareas más significativas rara vez están en nuestras listas de tareas pendientes. Aquí la clave para valorar tu nivel de energía está en aprender a valorar aquellas actividades que te dotan de vitalidad. Y reconocer aquellas actividades que te restan vitalidad. Esto solo se volverá importante en tu vida si te interesa tener energía para vivir momentos significativos con personas que son valiosos para ti. Porque alguien a quien no le importa esto difícilmente se ocupará en cuidar su salud física, mental y espiritual. Aspectos importantes para mantener una buena energía vital y claro, para transmitir una buena energía a los demás. En otras palabras, la energía es valiosa en tu vida porque de ella no solo depende la calidad con la que vas a disfrutar las cosas que son valiosas para ti. También importa porque con ella vas a enfrentar las adversidades que se te presenten y que sin duda nunca serán pocas. Bien, pasemos a otro recurso muy preciado en la vida que es la atención. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de pantallas brillantes, anuncios y medios de comunicación que están compitiendo vorazmente por captar nuestra atención. Estos medios digitales y anunciantes han descubierto que la ruta entre comillas más fácil para tener ganancias económicas es atrapar, capturar o retener nuestra atención. Así que van a hacer cualquier cosa para apoderarse de ella. Quizás los métodos que utilizan estas corporaciones digitales son imprudentes, pero lo son porque nosotros hemos permitido que lo sean. Nosotros nos hemos encargado de descuidar nuestra salud visual. Hemos creído vagamente durante varios años que estar en internet y sobre todo en redes sociales es lo de hoy, es lo normal, lo de nuestro tiempo. Pero normalizar, estar expuestos a un sinfín de información que se actualiza a cada instante, no puede ser algo normal. Es imposible que nuestro cerebro procese todos esos datos. Y aunque esto pueda suceder, que nuestro cerebro pueda procesar todos esos datos, la verdad es que nuestro cerebro solamente se está acostumbrando a tantos estímulos, creando así una ilusión de conocimiento. Y ahí está el problema de nuestra atención. En la vaga ilusión de tener conocimiento, de estar más informados, de ser más inteligentes. Hoy, una de las cosas que más me sorprenden, que existen, es que muchos humanos creen genuinamente que aprenden cosas en TikTok. La mentira más grande de nuestro tiempo es creer que aprendemos cosas al consumir cápsulas de video de 1 a 3 minutos de forma excesiva. Es absurdo creer que eres un poco más inteligente solo por consumir supuestos TikToks de calidad. Lo único que estás haciendo en TikTok es ver y escuchar videos cortos en los que explican temas de forma fácil, que luego, con la misma facilidad con la que los consumiste, los vas a olvidar. Porque al día siguiente habrá otros 50 videos a los cuales les vas a dedicar la misma supuesta atención. No nos damos cuenta de que la forma en la que consumimos cosas es la misma forma en la que olvidamos esas cosas. Ningún conocimiento de calidad puede construirse en 1 a 3 minutos. Todo lo que realmente valga la pena en esta vida requiere de tiempo, paciencia, espacio, silencio y, sobre todo, atención. No por ver 30 videos de cómo mejorar tu relación, va a mejorar tu relación. Es necesario prestar atención a otra serie de aspectos que están fuera de tu alcance visual y auditivo. También, lo importante de cuidar el recurso de la atención es que de ella depende lo que habita en tu mente y en tu corazón. Hoy podríamos decir que la calidad de tu atención revela la calidad que hay en tu mente y en tu corazón. Así que bien, si buscas mejorar la calidad de tu atención, te recomiendo ir más despacio, ser más selectivo con lo que consumes y consumir contenidos más densos que te demanden quizás mayor retención y atención. Y que también puedan ser más útiles para tu vida cotidiana. Pero bien, para ir resumiendo un poco esta idea, también puedes iniciar alejándote de cualquier cosa que no te esté sumando valor en tu vida o que no te esté haciendo mejor persona. Así de simple. Bien, sigamos con los recursos valiosos de la vida. Y otro de ellos, que sin duda puede ser cuestionable, es el dinero. Sé que hoy en día el tema del dinero es algo controversial, sobre todo si eres parte del capital humano, de Diego Rosarín y me incluyo, que cree que muchos de los problemas que existen en la humanidad viene del capitalismo. Y sí, en gran parte sí. Pero bien, sin el afán de hacer una crítica al modelo capitalista, lo que busco decir al mencionar al dinero como un recurso valioso es que, si bien el dinero no te trae la felicidad ni va a mejorar tu vida del todo, sí puede amplificar comportamientos y actitudes virtuosas en tu vida. En otras palabras, a menudo las personas de buen corazón, buena ética y con gran sentido de empatía que tienen dinero disponible, son los que pueden ayudar a otros que más necesitan. E incluso, no tienen que ser millonarios. Hay personas que tienen buen dinero y que tienen la capacidad de donar, y donan lo poco o mucho que tienen. Cuando reflexioné en esto, llegó a mi mente una experiencia personal de la cual siempre estaré agradecido. Y para ponerte en contexto, tienes que saber que yo, en algún momento de mi vida, estuve llevando acompañamiento espiritual con un sacerdote. Y esto significa, pues, que básicamente veía a este sacerdote aproximadamente una vez por semana para hablar de cómo iba mi relación con Dios y mi espiritualidad. Bueno, yo tenía la fortuna de ser acompañado por un sacerdote que, además de estar enamorado de su vocación, era un es, un excelente ser humano. Si hay alguien en este planeta al cual yo admire por su capacidad de amar y de entrega a los demás, es a ese hombre. De él aprendí mucho a cómo ser un buen ser humano. Y bueno, en alguna de mis crisis existenciales que tuve, cuando parecía que no tenía rumbo y que las cosas en mi vida eran muy confusas e inciertas, yo le compartí que quería retomar una pasión que estaba ahí un poco dormida en mi vida y que era el de la fotografía. Le conté de mis intenciones por aprender a hacer video y fotografía, y mientras él, y mientras yo le contaba, él me veía y me escuchaba con atención. Y notó cómo mi rostro y mi voz cambiaba cuando le hablaba de este nuevo proyecto. Después de unos minutos y de decirle que me hacía falta una cámara y no sé qué cosa, él me dijo, ¿cuánto cuesta la cámara? Y le dije, tanto. Y me respondió, yo te los doy con toda confianza. Yo sé que esto es lo que quieres y que eso es bueno para tu vida. En ese momento, cuando me dijo eso, lloré. Y mientras lo recuerdo y lo escribía, créeme que tenía ganas de llorar, porque ha sido una de las experiencias de amor incondicional que más han marcado en mi vida. Y pues bien, luego de resistirme unos minutos, le dije, bien, está bien, acepto el dinero para comprar la cámara y cuando pueda te los voy a devolver. Quiero tomar esto como un préstamo. Al día de hoy, amigues, la cámara con la que grabo este podcast es la cámara que compré con el dinero de este buen hombre. A esto es a lo que me refiero cuando te digo que el dinero puede amplificar las capacidades de ayuda de una buena persona. Y así como te cuento esto, este mismo sacerdote hizo cosas similares por muchas otras personas y todavía lo sigue haciendo, estoy seguro. No porque le sobre el dinero, porque a veces daba lo que no tenía. Él lo hace porque sabe que el dinero, aunque no sea lo más importante en la vida, puede ayudar a otras personas a mejorar un poco su calidad de vida. Así que si en algún momento tienes la oportunidad de compartir tu riqueza con alguien, hazlo. Eso acrecentará tu humanidad. Y esto tampoco se traduce como donar cosas a los más necesitados, que sí está bien. También puede traducirse a invitarle la cena a un amigo, a una amiga, o comprarle un detalle a tus padres o algún familiar, no sé. Hay muchas formas de compartir tu riqueza y acrecentar tu humanidad. Yo he tenido la fortuna de tener muchas experiencias de estas y debo de confesar que me siento un poco mal porque creo que me he quedado un poco corto al hacerlo yo mismo. Pero créeme que es algo que está en mi mente y que algún día lo voy a hacer. Cuando tenga la oportunidad lo voy a hacer porque creo que es valioso compartir un poco de tu riqueza. Y bien, por último, quiero compartirte el recurso que a mi parecer es el más valioso que tenemos, y es el tiempo. Que, curiosamente, creo que es del que menos somos conscientes. Creo que es muy fácil ir caminando por la vida con la vaga certeza de que tendremos un día más, de que el mañana es muy probable que llegue. Y claro, entiendo que vivimos así, porque de lo contrario estaríamos paranoicos con lo que hacemos todos los días. Pero sin el afán de caer en extremos, creo que hacerse conscientes del tiempo tiene que estar ligado desde mi punto de vista a la conciencia de la propia muerte. A menudo cuando pienso en el tiempo, pienso en la muerte. Y es que la muerte es el indicador más claro que tenemos para saber que el tiempo tiene un fin. Cuando pienso en mi muerte, pienso en el fin de mi existencia, en este planeta, y eso me lleva a resignificar la forma en la que estoy, invirtiendo mi tiempo, mi atención, mi energía, mis recursos, etc. El tiempo puede ser algo difícil de definir, porque es un concepto bastante complicado también de describir. Porque es más, creo yo, una realidad vital que padecemos todos los seres vivos. Cada ser vivo en este planeta tiene un espacio temporal de vida. Todos en algún momento llegamos a un fin. Incluso este planeta va a llegar a un fin. Más tarde que temprano, pero llegará a un fin. Y para tener una comprensión más enriquecida del tiempo, te recomiendo ver un video en YouTube titulado El tiempo, la historia y el futuro de todo. Es del increíble canal llamado, en pocas palabras, de Kurt Hestel, no sé. Ellos explican cosas simples en poco tiempo y con animaciones. Sin duda es de los canales, de mis canales favoritos. Y para que veas que no soy mala onda, te voy a dejar el link en la descripción de este video para que vayas a verlo. Neta, vale muchísimo la pena. Bueno, al terminar de ver este video, tuve la sensación de pequeñez que surge cuando te sitúas frente a algo enorme. Recuerdo que en muchas de mis experiencias religiosas cuando estaba en ese mundo, algunas veces yo, mis compañeros y yo, comentábamos lo pequeño que nos sentíamos cuando creíamos experimentar la presencia de Dios. ¿Cómo sucedía esto? No me preguntes. Mejor ve al retiro. Bueno, esta sensación de pequeñez surgió después de ver el video al ver la cantidad de tiempo que lleva este planeta existiendo, que es más de 600 millones de años. Así es, más de 600 millones de años que hay vida en este planeta y tú y yo estamos viviendo la versión quizá más vieja y más joven de este planeta. Al pensar en esto y en la cantidad de tiempo que posiblemente tú y yo podamos vivir que a lo mucho serán 100 años, debo reconocer que es insignificante y absurdo como crea Camus nuestra vida en este planeta. Pero ante este planteamiento, creo que tenemos dos opciones. Uno, vivir la vida como un absurdo. O dos, tomar ese absurdo y llenarlo de valor y significado con amor, respeto, empatía, responsabilidad, etc. En pocas palabras, tu vida y la mía tendrán un tiempo muy pero muy corto de existencia en este planeta. Y aunque no te parezca, creo que la pregunta que debemos hacernos frente a esto es ¿cómo quiero aprovechar ese tiempo? ¿Quiero que sea tiempo vivo? O sea, tiempo que dote de vitalidad y dote de vitalidad la existencia de otros. O tiempo muerto, que es dejando que otros decidan cómo gastar mi vida. Frente a este recurso tan preciado del tiempo, la decisión de aprovecharlo no puede ser más que urgente. Porque entre más prolongues tu compromiso con aprovecharlo de verdad, más lamentable será tu breve existencia. Así que bien, aquí tienes estos cinco preciados tesoros que tenemos todos en la vida. Salvo el dinero, que es un poco más volátil, los otros cuatro, tus habilidades, tu energía, tu atención y tu dinero, dependen por completo de ti para ser aprovechados de la mejor forma que te sea posible. Hoy mismo puedes hacer valer tus habilidades dejando que se expresen en todo su potencial. Hoy mismo puedes aprovechar tu energía en cosas y personas valiosas para ti. Hoy mismo puedes dirigir tu atención a aquello que te hará un mejor ser humano. Y hoy mismo puedes comprometerte a vivir tu tiempo en este planeta con coraje y valentía. Muy bien, pues hasta aquí el tema principal del podcast. Ahora quiero compartir contigo este pensamiento del filósofo Marco Aurelio que dice Siempre me ha impresionado la simpleza y la contundencia de los antiguos pensadores, filósofos, etc. En esta breve y simple frase se encuentra una invitación muy clara a dejar de discutir sobre lo que deberías hacer o ser y concentrarte en hacer realidad eso que quisieras hacer o lo que quieres ser. En mi corta vida he escuchado a varias personas decir lo que quieren hacer y lo que les gustaría hacer. Entre esas personas me encuentro yo. Durante varios años me la pasaba pensando en hacer cosas y ser alguien diferente. Pero de un tiempo para acá he empezado a hacer realidad eso. He descubierto que hacer realidad lo que pienso y lo que siento me ha traído una satisfacción enorme en mi vida. Además, en este podcast encuentro ese reto que Marco Aurelio presenta, el de dejar de discutir sobre ser un buen humano para comenzar a ser un buen humano. Cada que termino de compartir una reflexión me encuentro con el reto de hacer vida aquello que reflexioné, aquello que compartí, para que esto no sea solo un producto de consumo, sino que sea una oportunidad de gestar un cambio real y significativo en mi vida. ¿Y sabes algo? Sí he logrado en gran parte esto. He cambiado mucho y he tomado acción en varias cosas de las que he hablado, aún no como quisiera, pero sí hago mi mayor esfuerzo para que lo que digo aquí no se quede solo en palabras y tenga una expresión concreta. Ahora sí, ya para terminar este episodio, la pregunta de la semana que te invitaré a reflexionar es la siguiente. ¿Lo que estás haciendo ahora en tu vida te acerca a aquello que quieres tener y que quieres ser? Y te pregunto con la intención de llevarte a reflexionar en cómo inviertes tu tiempo y dónde estás poniendo tu atención, tu energía y tus recursos. ¿Estarán en el lugar correcto? Y te repito, ¿lo que estás haciendo ahora en tu vida te acerca a aquello que quieres tener y que quieres ser? Si no es así, ¿qué ajustes tienes que hacer? Bueno, gracias por llegar al final de este episodio. Si tienes una pregunta, sabes que puedes hacérmela por Instagram, estaría encantado de contestarte. Y nada, te mando un abrazo, nos escuchamos pronto y mientras tanto, sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!